O sea, hacia mi interior tengo sed La ternura de tu voz cura mi sed Estoy aquí con Elaine en OVM Radio compartiendo la visión y solamente le quiero decir que pueden escuchar a Tú, yo soy por Adonis de León en todas las plataformas digitales y en YouTube vayan a chequear eso ahora mismo No se pierda este bello programa el próximo martes a las 8 de la noche ¡Ahí nos vemos! Adonis de León Adonis de León Adonis de León O sea, hacia mi interior tengo sed La ternura de tu voz cura mi sed Y aquí estoy por ti